Presentar, aquí está, el guancamericano más querido, el guancamericano más triunfador a nivel nacional e internacional. ¡Sí, señor! Aquí está, el Pumita, ¡Cazador! ¿Dónde pone el ojo? ¡Pone la bala! Estudio Romash Internacional Con juventud, talento, elegancia y calidad, adelante Pumita, ¡buena noche! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Pumita! Para la gente más alegre de los queridos de Coasa, con los señores somos, ¿Dónde están los familiares? ¡Arriba! ¡Germitos! ¡Abajos! 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 ¡Presente! ¡Salud! 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 ¡Es tu cariño! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Ahora sí ganamos! ¡Qué es lo dice! ¡Si! Desde lejos te estoy viendo Todo lo que pensamos haciendo No quiero decir nada Porque pienso alejar Porque pienso separar ¡Arriba Cobaza, Arriba Cobaza! ¿Se escucha o se escucha? ¡Se escucha! ¿Se escucha? Un poquito más para afuera, ingeniero La chichita, ¿no? Ahora sí, con esa Fidel Salud, Fidel Y ese bonito matrimonio Ahora sí, ganamos todo el mundo Desde lejos te estoy viendo Todo lo que pensas siempre No quiero no sienta nada ¿Por qué pienso alocarme? ¿Por qué pienso satanarme? ¡Señor Dixón Franco! ¡Soy de la familia! ¡Arriba la manita! ¡Tres! ¡Eh! ¡Los brazos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los brazos arriba! ¡Besasí! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias familia! ¡Cancapaquiste! ¡Salud! ¡Ganasi! 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 ¡Nacho, Nacho, Nacho! ¡Sonidos paseros, sí señor! ¡Salud! ¡Dónde está la manchita que está tomando su rica cervecita! ¡La familia más alegre de esta noche! ¡Bravo, que maravilloso en el Carrafalco! ¡Dónde están mis amigos, Arimani! ¡Arimani, Arimani, Arimani! ¡La gana de cuaseños! ¡Kuyeki, kuyeeki mi huaraqui! ¡Pedekamayeki mi huaraqui! ¡Senyora Rafa, senyora! ¡Pesame la ramaza rosaria! ¡Anamonake, Nacho, Niva! ¡Anamonake, Nacho, Niva! ¡Ahora sí, senyora! ¡Anamoname, na huapiquita! ¡Manamabuello huapiquita! Pajari, pachari, pucusa, te voy a ir a chajina, tu yurista ¡Sí, sí! Mananamina, huetiquita, mananamina, huetiquita Pajari, pachari, pucusa, te voy a ir a chajina, tu yurista ¡Eso sí! ¡La palosa reina! ¡¿Dónde está? ¡La palosa reina! ¡Eso sí! ¡Lonese se arriba! ¡Arriba la mano! ¡Señor Dizapango! ¡Salud! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Señor Dizapango! ¡Salud! ¡Vicente Bramio! ¡Señor Dizapango! ¡Lipani! ¡Lipani! ¡Para la familia mía! ¡Su Dios! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Alberto Rodillo Pajariño! ¡Dónde está los recién cansados! ¡Los recién cansados levanten las manos! ¡Salud! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vicinia! 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 ¡Señor Diné! ¡Vicinia! ¿Dónde está la manchita más alegre? ¿Dónde está la manchita más alegre? ¿Dónde está la manchita más alegre? ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Es tu cariño! ¿Si no sirves, para qué sirves? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Para qué! Unidos más que nunca en esta noche Señor Quine, señora Vigilia ¡Llóna! ¡Esa cintura, cintura! ¡Esa cintura, cintura! ¡Esa cintura, cintura! ¡Pervito, dormido! ¡Perfecto, señores! ¡¿Dónde está la familia más alegre?! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Sube, sube, sube! ¡Bueno! La primera canción de la noche El primer éxito de esta hermosa noche Maravillosa noche Noche especial, gracias señor Quine, señora Vigilia Por hacernos parte de esta bonita bora ¡Gracias de veras! ¡Exitazo! ¡Y esto dice! ¡Sube la nación! ¡Qué bonito! ¡Otro éxito! ¡Dedicado por el corazón de todos los asesinos! ¡Señor Fidel! ¡Señora Vigilia! ¡Esto es nuestro saludo! ¡Esto es nuestro cariño! ¡Esto es nuestra gratitud! ¡Feliz! 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 ¡Feliz atribonio para ustedes! ¡Señora Vigilia! ¡Señor Fidel! ¡Vamos a contar a todo el mundo, señor! ¡Ahora! ¡Dice, dice! ¡Sacemos! Que la siga, que la siga amando Toda la vida, que la siga amando Que la siga amando, cielo ¡Fuerte! Yo pensaba morir en tus brazos Amor ajeno ya se retira Amor ajeno ya se retira Que la siga amando esta chiquita Los amores ajenos ¿Dónde están los amores ajenos? ¿Dónde están? Amores de un solo día Amores de Chucky Fuga nada más ¡Nada más! ¿Por qué mujeres? ¿Por qué? ¡Eventos, Andrés! ¡Con cariño! ¡Yo la siga en la voz y yo vencés! Que la siga, que la siga amando Toda la vida, que la siga amando ¡Qué dice las solteras, qué dice! ¡Vos, dos! Yo pensaba casarme contigo Amor ajeno ya se retira Amor ajeno ya se retira ¡Y hoy venganitos todos! ¡La mano es arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Nos besos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡La mano es arriba! ¡Eso sí! ¡Gobaza! ¿Dónde están los recién casados? ¡Dominio Chancana! ¡Señora Virginia! ¡Dominio Anco! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Ahora me tiene loco a mi loquito! ¡Ahora me tiene loco a mi loquito! ¡Esa huella sí llama a mi loco! ¡Loco por tu amor! ¡Loco, loco por ti, mi amor! ¡Loco, loco por ti, mi amor! ¡Loco, loco por ti, mi amor! ¡Tú loca! ¡Yo loco, loco! ¡Loco amor! ¡Cuidado, bubina! ¡Cuidado con estar loco! ¡Díselo! En Huancabelica tengo mi pasado En Coaza tengo mi amorcito ¡Escúchalo, escúchalo, mujer! ¡Dice cantos de mi amorcito! ¡Ahora me tiene loco a mi loquito! ¡Ahora me tiene loco a mi loquito! ¡Caminio Chancana! ¡Servezas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que estrellas arriba! ¡Salud, salud! ¡Cervezas arriba! ¡Eso sí! ¡Toma tu cervecita! ¡Toma, toma! ¡Loco amorció! ¡Costín, mi esquina! ¡Chiquita! ¡Para Jessy, vestir! ¡Para Román y Obilfrado! ¡Volter, orden! En Huancabelica tengo mi pasado En Coaza tengo mi amorcito ¡Viveria Naranja! ¡Viveria Naranja! ¡Viveria Naranja! ¡Ahora me tiene loco a mi loquito! ¡Ahora me tiene loco a mi loquito! ¡Loco loquito de amor! ¡Como no voy a llorar! ¡Como no voy a sufrir! ¡Como no voy a llorar! ¡Como no voy a sufrir! ¡Algo está tan bonita! ¡Algo está tan bonita! ¡Pues eso es como un error! ¡Como no voy a llorar! ¡Como no voy a sufrir! ¡Algo está tan bonita! ¡Algo está tan bonita! ¡Eso sí! ¡Levanten la mano! ¡Levantenlo ya! ¡Levanten la mano! ¡Levantenlo ya! ¡Levanten la mano! ¡Levantenlo ya! ¡Familia! 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 ¡Familia Ancha! ¡Familia Amco! ¡Familia! ¡Pago Rico! ¡Salud! 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 ¡Familia Dispe! ¡Salud! ¡Familia Dispe! ¡Los LGBT! ¡Los Flamantes esposos! ¡Vigilia! ¡Y Fidel con cariño! ¡De parte de la promoción 2010! ¡Quinto A! ¡Voyací! ¡Metzi Romario! ¡Quintado Walter Olger! ¿Cuántos están tomando sus cervecitas, señores? Salud, vamos a brindar Vamos a tomar, salud ¡Échalo, échalo, échalo! ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde, dónde? ¡Familia Countari! ¡Familia Yinspe! ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¡Échale, échale, échale! ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde, dónde? ¡Viva el varón! ¿Dónde están los varones? Salud, salud ¡Los varones! ¡Salud, salud! ¡Los varones! ¡Salud, salud! ¡Eso fueron! ¡Cempillado, Cempillado! ¡Cempillado! ¡Toma bien, Cempillado! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Venidia, niña, puño! ¡Salud! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Te gusta, te gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Te gusta, te gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Te gusta, te gusta! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde están las familias? ¿Dónde están ustedes, camarillos? ¡Salud! ¡Salud! ¡Se cansaron! ¡Salud! ¡Sí, sí, sí! ¡Los Salón! ¡Los Guerreros del Perú! ¡Los Guerreros del Perú! ¡Los Guerreros del Perú! ¡Eso sí! ¡Ganidad! ¡Escuchara por tu amor, sufra por tu amor! ¡Echito! ¡A la pisoaza! ¡Ey! 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 ¡Gózate! ¡Sí! 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 Cervezas arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Botellas arriba! ¡Salud! ¡Salud! Cervezas arriba ¡Eso sí! ¡Gente! ¡Japa, Juanjo! ¡Lindani! ¿Dónde está la gente Lindani? ¿Qué te pasa ahora? Por ahí, dice lo que pasa a vos ¡Lo contemos todos! ¡A lo corte! Lloro por tu amor, sufro por tu amor Él se crecerá Él se crecerá ¡Escuchara! ¡Sí! Lloro por tu amor, sufro por tu amor ¡Escuchara! ¡Nos se crecerá! ¡No se crecerá! ¡Escuchara! 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 ¡Pintan en el profundo! ¡Que me cansaste! de verte amado. En el momento te conocí, que dice las ojeras. En el profundo que me cansaste, en el momento de verte amado. Gózate, gózate, gózate. ¡Eh! 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 ¡Yo se va a su cuello, se va a su cuello! ¡Sí! 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 ¡Dónde está la ganchita más alegre! ¡Dónde está! ¡Una familia más alegre! ¡Mirad! 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 ¡Dónde está! ¡La gente de Ibani! ¡Biladí! ¡Eh! 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 ¡Gózate, gózate! ¡Sí! ¡Sí! Salud, salud. Si no estas yendo… Seguitos. Salud, salud! Estudio. весь a dos, Creo de esta través, Sufro por tu amor, en ese qué será, no sé qué será, es tu dolor. Todo jugo, hazlo, cancha, dice. Sufro por tu amor, sufro por tu amor, en ese qué será, es tu dolor. De tener un profundo que me causó, maldito el momento de verte amado. ¿Qué dice? ¿Qué dice? De tener un dolor profundo que me causó, maldito el momento de verte amado. ¿Cómo se dice? ¡Ey, ey, ey! Esa cinturita, mami. ¡Sí, sí, sí! ¿Cuántos se la saben esta canción, señores? ¿Cuántos se la saben esta canción? Lloro por tu amor. Sufro por tu amor. ¡Cuántos de las soperas! ¡Ahí hasta la chica! ¡Ahora sí cantamos, Juca! ¡Que canta al público, que canta al público! ¡Cuántos se la saben! ¡Cuántos se la saben! Ahora sí queremos escuchar cómo canta Coaza esta canción. ¡Vamos a cantar fuerte, Coaza! ¡No cantamos! ¡No cantamos todo el mundo! ¡Cuántos se la saben! Lloro por tu amor, sufro por tu amor. ¡No sé qué será, no sé qué será, no sé qué será, este dolor. ¡Atenos todos! ¡Que se escucha! Lloro por tu amor, sufro por tu amor. ¡Sí, sí! Lloro por tu amor, sufro por tu amor, sufro por tu amor, sufro por tu amor. ¡Así, corazón! ¡Ey! 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 ¡Cóñenla, chiquitas, señores! ¡Sí, sí, sí! Unita más andemos, Coaza. ¿Dónde está la gente de Coaza? ¿Dónde están los mineros? ¿Dónde están los mineros? ¡Levanten la mano, los mineros! ¡Los mineros! ¡Arriba! ¡Los mineros! ¡Arriba! ¡Eh! 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 ¡Familia, que un gama! ¡Sí, sí, sí! ¡Familia, anco! Cervezas arriba. ¡Potellas arriba! ¡Salud, salud! Cervezas arriba. ¡Eso sí! ¡Salucha, saluducha! Vamos a tomar. ¡Cérvete un paso hielo! ¡Salud! ¡Familia, anco! ¡Vamos, Ayadín! ¡Cantemos el mundo ahora! ¡Dice! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Lloro por tu amor, sufro por tu amor. ¡No! ¡No sé qué será, no sé qué será, no sé qué será, no sé qué será, no sé qué será. ¡Cantemos ustedes! ¡Dice! Lloro por tu amor, sufro por tu amor. ¡No sé qué será, no sé qué será, no sé qué será. Lloro por tu amor, sufro por tu amor, sufro por tu amor. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cantemos el amor, sufro! ¿Dónde está la parejita más alegre? ¿Dónde está la pareja más alegre? ¿Dónde están los padrinos? ¡Salud! ¡Familia Gondori! ¡Familia Gisbe! ¡Salud, salud, 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 señores! ¡Señor Fidel! ¡Y señora Vigilia! ¡Con cariño, en tu gran matrimonio! ¡Que viva los novios! ¿Dónde está la chelita, señores? ¡Señor Fidel! ¡Toma que toma tu cerveza! ¡Toma que toma tu chelita! ¡Toma que toma tu cerveza! ¡Toma, toma, toma! ¡Cervecita, licor amargo! ¡Tú solitas son mis penas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cervecita! ¡Cervecita! ¡Cervecita voy a tomar! ¡Cervecita voy a tomar! ¡Cervecita voy a tomar! ¡Cepilladito voy a tomar! ¡Quiero vaso lleno, si no, no quiero nada! ¡Si no, no quiero nada! ¡Una caja de cerveza! ¡Si no es vaso lleno, no quiero nada! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡La mano es arriba! ¡Eh, eh! ¡Un beso es arriba! ¡Sí, sí! ¡La mano es arriba! ¡Eso, sí! ¡Eso, eso! ¡Familia! ¡Ancha! ¡Una caja la familia hacha! ¡Eso! ¡Familia patotito! ¡Para familia Quispe! ¡Para esa familia Quispe, saludo! ¡Arriba, familia Quispe! ¡Gente, Cusco! ¡Dónde están los Cusqueños! ¡Dónde están los Cusqueños! ¡Dónde! ¡Dónde están los Cusqueños! ¡Dónde! ¡Dónde están los Cusqueños! ¡Mira Puneños! ¡Mira Puneños! ¡Dónde están los Cusqueños! ¡Dónde! ¡Dónde están los Cusqueños! ¡Dónde! ¡Dónde están los Cusqueños! ¡Dónde! Que bonito, que bonito, que bonito Arriba los wichis, los funeños Acá los wichis No hay wichis acá, ¿no? Ajá Para eventos alcal Para gatos, la clín Chomar, cani Los carillos Salucha, salucha, salucha Salud, salud Si no esté lleno Salud, salud Salud, salud Es tu cariño Corporación Macedo Gracias Sonido de luces, escenario Salud Salud, saluda Si señor Vamos ahí Arriba el tema de la gana, salida en todo el mundo Las manitas arriba a todo el mundo Orgullosamente 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 Peruanos Aquí te entregamos nuestro Nuestro sentimiento hecho canción Dice Hoy estoy aquí Hoy estoy aquí 当or habit Hoy ¡Sincer! ¡Se vivieron concianas! ¡Se ven llegando! ¡Unidos los que nunca en esta noche! ¡Y ahora sigan los íboles! ¡Usted, sigan los fuertes! Hoy estoy aquí, vengan también, pasado mañana, cuando no estaré ¡Es así, es así! ¡Díselo! ¡Sincer! Hoy estoy aquí, vengan también, pasado mañana, cuando no estaré ¡Es así, no! ¡Sincer! 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 ¡Retrato verás, cartita verás, para mi presencia! ¡Sincer! 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 ¡Retrato verás, cartita verás, para mi presencia! ¡Sincer! ¡Sincer! ¡Hoy estoy aquí! ¡Mañana también! ¡Sincer! 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 ¡Sin La gente de los Ángaros Señora Virginia, señor Fidel Que viva los novios Hoy estoy aquí, mañana también Pasado mañana, cuando me estaré Hoy estoy aquí, mañana también Pasado mañana, cuando me estaré ¡Los Jardes! Retrato veras, cantita veras Para mi presencia ¡Los Jardes! Retrato veras, cantita veras Para mi presencia ¡Llegan a los novios! ¡Llegan a los recién casados! ¡Ahí llegaron los padrines de los recién casados! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a pasar, Mastro! ¡Salucha, salucha! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡A los señores padrines! ¡Señor Vicente! ¡Señor José! ¡Señor Alicia! ¡Señor Alejandusa! ¡Arriba los manitos! ¡Eh! ¡Eh! ¡PODREZAS! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí llegaron! ¡Nuestro amigo Fidel! ¡Salud! ¡Lo equipo! ¡Salud! ¡Salud! ¡Mostra, mante, novios! ¡Vigilia! ¡Fidel! ¡Ay! ¡Ay! Hoy estoy aquí, mañana también, pasado mañana, ¿dónde estaré? ¡Esa mañana sin abadí! ¡Píselo al cielo! Hoy estoy aquí, mañana también, pasado mañana, ¿dónde estaré? ¿Dónde estaré, guapote? Retro, tú eres, patita, ¿eres? Pero mi presencia, ¿dónde estaré? ¡Arriba, tu corazón! Retro, tú eres, patita, ¿eres? Pero mi presencia, ¿dónde estaré? ¡Gózate, Marí, gózate! ¡Gracias, papá! ¡Para la familia Sonco! ¡Para la familia Sonco, para Wilson, para... Para David, para esa Alex Sonco, para Minuska, Salucha, Salucha... ¡Los agregó salen al final, señora Vigenia! ¡Arriba la manitos! ¡Todos, todos! ¡Los dos es arriba! ¡Todos, todos! ¡Los manos arriba! ¡Todos, todos! Para la familia Sonco, para esa Wilson, para Abby Sonco, David, Alex, para Minuska, Salud, señor Vigenia, Salud, señor Vigenia, ¡Dísalo! Hoy estoy aquí, mañana también, pasado mañana, ¿por dónde estaré? Hoy estoy aquí, mañana también, pasado mañana, ¿por dónde estaré? Sirve, yo, sirve de chile que el trazo llevo... retrato verás... cantador verás... pero mi presencia... ya no podrás tornar... ahi, está señor, fíjate el gran cante, eh! Uh!! Retrajo de paro y de mañana Pero nunca dale Y al no ayo está Chaichupe de Paro Chaichupe de Paro Chaichupe de Paro Chaichupe de Paro El plan de pasadita El plan de pasadita Chaichupe de Paro Chaichupe de Paro Chaichupe de Paro Eso sí, esa vueltita, vueltita Y esa vueltita, señor Fidel se lo sabe todo Arriba las manitos, y un besazo arriba Arriba las manitos, ahí están los recién cansados los padrinos Dale señor Fidel ¡Señora! ¡Señora Vigilia! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Siempre! ¡Con estudios! ¡Estudios Romach! ¡Ahí estás, ahí estás! ¡Para familia Zongo! ¡Para esta familia Zongo! ¡Para Winston, para David, Alex! ¡Para Minusca! ¡Para la madrina! ¡Alicia Zongo! ¡Para familia Zongo con cariño! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo baila Fidel! 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 la muerte. Señora Fidel, señora Vigilia. ¡Salud! ¡Que viva los novios! Los recién casados. Los recién casados, felices, contentos, ellos emocionados, porque expresando sentimiento y es el canto de El Pumita Cazador. Es corzonera, hierba del campo, todos me dicen que eres remedio. Si eres remedio jura mis males, esta herida de mi corazón, esta herida de mi corazón. Es corzonera, hierba del campo, todos me dicen que eres remedio. Si eres remedio jura mis males, esta herida de mi corazón, esta herida de mi corazón. ¡Rina, coaza! ¡Rina, coaza! ¡Salud, salud! ¡Se marca lleno! ¡Salud, salud! ¡Semilladito! ¡Salud, salud! ¡Es tu cariño! Si eres corzonera, hierba del campo, todos me dicen que eres remedio. Si eres remedio jura mis males, esta herida de mi corazón. Es corzonera, hierba del campo, todos me dicen que eres remedio. Si eres remedio jura mis males, esta herida de mi corazón, esta herida de mi corazón. En este corazón citó... ¿C�cera, hierba del campo! ¡T���арт! Porque las heridas, este corazón citó. ¡Salud! ¡Será el fidel! ¡Señora, vigilia! ¡Ay, tú mal aquí! ¡Ay, salud, che! ¡Son dos выглядит de mi corazón, son three de los muados! ¡Cantemos ahora! ¡Cheva, cheva, cheva! Es corzonera, florecita blanca. Tienes espinas como la rosa Pero las rosas son traicioneras En cambio tú eres remedio En cambio tú eres remedio Eso sí, amo a Bajaspaya Amo a Bajaspaya, señores ¿Dónde está la manchita más alegre? ¡La mancha! ¡Más alegre, el rujo! ¡Más alegre, la mancha! ¡Más alegre, la mancha! ¡Salud, señores, salud, señores! ¡Esto es alegría! ¡Esto es vida! ¡Lo canchamos todos! Ay, ¿para qué, pobre querido? Para hablar, 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 ando ¡Felicación a cero! Pueblo, pueblo, en tierras lejanas Por tu cariño es corazonera Por tu cariño es corazonera ¡Eso es corazonera! ¡Siempre con estudios! ¡Romach! ¡Sí, señor! ¡Salud! ¡La promoción! ¡La promoción! ¡Dos mil y diez! ¡Quinto A! ¡Y así, Benji! Por tu cariño es corazonera ¡Sí, sí! ¡Para David! ¡Para Alex! ¡Para Minuska! ¡Y para la madrina, Felicia Sando! ¡Para toda la familia Sonco! ¡Familia Anco! ¡Ven a ser la familia Anco! ¡No vamos allá, mi señor! ¡Buenos besos! ¡Buenos besos! ¡Salud! ¡Gracias, cervecita! ¡Familia! ¡Familia Anco! ¡Familia Anco! ¡Familia Anco! ¡Familia Anco! ¡Familia Anco! ¡Familia Anco! Si no Sirves ¿Para qué sirves? ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué chiquita! ¡Para qué eres! ¡Y Ese se pateadito! ¡Elропutito San San San! ¡El disreguro! ¡O! ¡R sano Egrito San San San! ¡El président deciding! ¡Zepatea! ¡Sepatea! ¡Zepatea! 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 ¿Cómo se zapatea en Coaza? ¿Cómo se zapatea en Coaza? ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? ¿Cómo baila esa fraquita? Así se ve en Coaza ¡Salud, bolita, salón! La bendición La sangre, la sangre ¡Amigas! ¡Vosotros! ¡Vamos a cositas! ¡Salud! ¿Se cansaron? ¡Levanta la mano, levanta la mano arriba! ¡Se cansaron! Sube la manito ¡Salud! ¿Y cuántos? ¿Y cuántos bizcacheros esa noche? ¡Wow! ¿Cuántos bizcacheras? ¿Dónde están las bizcacheras? ¡Salud! 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 ¡Canción de vida! ¡Canción de un placer! ¡Amigos de Coaza! ¡Es el baúl de los recuerdos! ¡Es la bonita canción para ustedes, amigos! ¡Agarra tu parejita! ¡Puente a volar! ¡Puente a ver si! ¡Saca a tu pareja! ¡Tomemos 20, no se borrachémonos! ¡Que los novios están felices el día de hoy! ¡Vamos a embriagarnos! ¡Salud! ¡Árganos, chanitas, señores! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu chanita! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma! ¡Aguien los ojos! ¡Salud, salud, botella! ¡Salud, salud! ¡Puente a los ojos! ¡Puente a los ojos! ¡Salud! ¡Sí! ¡Bizcachita! ¡A bizcachita, no a bizcachita! ¡Bizcachita de la salteura! ¡De las salteuras! ¡Sílbame, sílbame, bizcachita! ¡Vamos! A los cuatro de la banda, a los cuatro de la banda A los cuatro juntos y se ven Cervezas arriba, eh, eh Boteas arriba, salud, salud Cervezas arriba, eso sí Para familia, sonjo Con cariño, saludos, papá Con casúa Para familia, sonjo A bizcachito, bizcachito A bizcachita de las alturas Sílvame, sílvame, bizcachito A los cuatro de la banda, a los cuatro de la banda A los cuatro juntos y se ven Salud, salud Sílvete hielo Salud, salud Cepilladito Salud, salud Es tu cariño La gente maravillosa de Cagalli, Tucci Ristiela, Chalhuacca La gente de Valle del Sur, Cacayoma Cuenta mis paisanos Arriba, arriba Cagalli, Tucci, Chalhuacca ¡Fuego! La gente de Jumbo Aguacerito 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 De las alturas Aguacerito No me mojes Cuerpo de hielo No tengo roma Para caminar No tengo roma Para caminar Aguacerito 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 Se la sabe Nuestro amigo Fidel Se la sabe Ver las canciones En su cumbina Aguacerito 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 Mueve, 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 sí Mocerito, te lanzan duras No me mojes cuerpo entero No tengo ropa para cambiarme No tengo nadie que me abri ¡Eso es bellecito! Cervezas arriba ¡Eh, eh! Batillas arriba ¡Salud, salud! Cervezas arriba ¡Eso sí! ¡Familia canta, maquiste! ¡Familia ancha! ¡No, chico, mi madre! ¡No, chico, mi madre! ¡Ale, no, chico, mi madre! ¡Salud! ¡Ale, no, chico, mi madre! ¡Salud, salud! ¡Cantemos! ¡Aguay, chancito, guay, chancito! ¡Aguay, chancito, amanecer! ¿Por qué me sirvas tan temprano? ¡Por qué me sirvas tan temprano? ¡Ale, no, chico, mi madre! 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 Agüacerita, agüacerita Agüacerita de la altura No me cojes cuerpeterra No tengo ropa para cambiarme No tengo ropa para cambiarme ¡Eso sí! Este es tu, mi amor, en la flor que cultivé Por eso en mi pecho se prende a dar ¡Eso sí! ¡Una vuelta así de las mujeres! 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 ¡Mueve la cintura a la cintura! ¡Mueve la cadera a la cadera! ¡Mueve la cintura a la cintura! ¡Y abajito, 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 abajito! ¡Abajito, abajito, 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 abajito! ¡Menea, chiquito, menea! ¡Angelito, por favor! ¡No estás llenando, no estás llenando! ¡Esos ojos, cuidado! ¡Oy, aquel! ¡Salud, salud! ¡Sírvete, hielo! ¡Salud, salud! ¡Selviñadito! ¡Salud, salud! ¡Es tu cariño! ¡Y dónde está la mancha más alegre! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Mueve la cintura! ¡La gente maravillosa de Limpani! ¡Macusani! ¡Y vamos a Tobasa, señores! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Vamos, Saladito! ¡Gosa, gosa! ¡Ay, no, no! ¡Dale, dale! ¡Ahora! ¡Salud, salud! ¡Si me está lleno! ¡Salud, salud! ¡Si a ti llenito! ¡Salud, salud! ¡Es tu cariño! ¡La mano se arriba, todo el mundo! ¡La mano se arriba! ¡Eh, eh! ¡Dónde está el zorrida! ¡Si, si! ¡La mano se arriba! ¡Eso, si! ¡Para salud, fiel, si era! ¡Vigilia! ¡Vigilia! ¡Salud! ¡Carita, barrientes! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Para la gente linda de Limpani! ¡Capajonco! ¡Dónde está la gente de Limpani! ¡Capa gumbo! ¡Salud, salud! ¡La gente para! ¡Dónde está la gente para! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡La gente del Coasa! ¡Doante de la gente de Coasa! ¡La gente de Coasa arriba! ¡La gente del Coasa arriba! ¡La gente del Coasa arriba! ¡Siempre así! ¡Salud, salud! ¡Fue progressive! Y no va a ser, y no va a ser Eso, con la familia Sonco Con esta familia Sonco Salud, salud Se me está lleno Salud, salud Se me ha dicho Salud, salud Es tu cariño Eso Sube la manito Sube la manito Sube, sube, sube Sube la manito Si estás tomando La rica cervecita Maestro Dani Gamaní Es el rejinto que suene, que suene Para la gente más alegre Para los recién casados, los novios Para la manchita que está tomando su cervecita Ahora sí, cuida Se ve la Virginia Señora Fidel Que vivan los novios Con sus perrinos Sus amigos ¡Voy! ¡Atención! ¡Mucha atención señores! ¡Oiga la bonita! ¡Aquí está! ¡El bonita! ¡Cazador! ¡Dónde pone los dos! ¡Oiga la bonita! ¡Oiga la bonita! ¡Oiga la bonita! ¡En esta tierra linda de Coaza! ¡Vamos a retener todo el mundo! ¡Coaza! ¡Gracias Coaza! ¡Los vemos todos! Mañana me voy a ir Tal vez te volveré No se me alejaré De tus muñecos de ti Solo te pido amorcito Solo te pido amor Que le dejes por mí ¡Los chaneros! Solo te pido amor Gracias por mí Que nunca lo destruí ¡Bueno ahí! ¡Bueno ahí! ¡Dame los platos Y yo me pido Que le dejes a mí ¿Por qué no tengo ¿Tú ricos? ¡Pueno ahí! ¡Los chaneros! ¡Los chaneros! ¡Qué es el corazón! ¡Los chaneros! 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 No me voy a ir, tal vez no volveré Si no te pide, chiquita Que nunca llores para mí, que nunca sufres para mí ¡La reina de cosas! ¡La reina de cosas! ¡Como la canta de esta anciana! ¡Modora, no me voy a ir, tal vez no volveré ¡Ese bonito, ese bonito! Desde que no me alejaré, no me alejo de ti Sólo te pido amor, que llores para mí Mujer sin sentimientos Solo te pido amor Con su misión Que nunca llores por mí Que no llores mujer Tal vez porque soy pobre Tú me dices que sanó Que no tengo dinero Con su misión Con su misión Y de tu corazón No tengo mucha riqueza No tengo mucha riqueza Son los corazones sinceros Para que no te diga Para que no te diga Arriba las manos Los brazos arriba Las manos arriba Eso sí Corporación Basada Júper Luce Profesional En Coaza con ustedes amigos Juanito Bernardino Peruancaíno Salos a los Los corazones enamorados Díselo, díselo Yo se va de la cara Lejos, más lejos de ti Solo te pido amor Con su misión Que no llores por mí Solo te pido amor Con su misión Con su misión Con su misión Con su misión Tal vez porque soy pobre Tú me dejaste salir Porque no tengo dinero Con su misión No tengo mucha riqueza Para que no te diga No tengo mucha riqueza Para que no te diga Lo que me de la cara Te voy a ir Me voy a ir Lo corto en tu mano Te voy a ir Te olvidaré Te olvidaré En tus riempadas Te olvidaré Sí, sí Me voy a ir Me voy a ir Te bocadar Continuamos, terminaré, volveremos con tu casa ¡Eso sí! ¡Tú que tomas tu serpensa! ¡Tú que tomas, bruchadita! ¡Tú que tomas, bruchadita! ¡Salud, salud! ¡Vas hoy enos, vas hoy enos! Se unir para la familia axia, la familia chúa Por centro poblano Ayazuma Salud Para Juan Acha Algarico Acha Y para toda la familia Acha Porque hace toda la vida La familia Acha Salud, 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 salud ¿Dónde está? La mancha arriba La gente va a salir ¿Dónde está? ¿Qué es el grupo más alegre? ¿Dónde está? ¿Qué es el grupo más alegre? ¿Dónde está? Ese vacío es el vacío de los de los de Perú ¡Abre la onda! ¡Y ese vacío! ¡No nadie! ¡Y ese vacío! ¡Un, dos! ¡Y ese vacío! ¡Un, dos, tres! ¡Y ese vacío! ¡Un, dos! ¡Y ese vacío! ¡Un, dos, tres! ¡Va adelante! ¡Va atrás! ¡Va adelante! ¡Va atrás! ¡Va adelante! ¡Va atrás! ¡Va atrás! ¿Cómo te gusta, querido? ¡Sí! ¡Te gusta! 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 ¡Sale la vuelta a tu mamá! ¡Gracias! ¡Señor Fidel! ¡Para familia Acha! ¡Salucha con la cervecita! ¡Sale un solo! ¡Siempre te lleno! ¡Sale un solo! ¡Sale un solo! ¡Sale un solo! ¡Es tu cariño! ¡Eso! ¡Abelito! ¡Se cansaron! De pampas, de pampas ¡Otra canción dice! Esta canción Para todos los huérfanos Con cariño ¡Sin llorar! Porque la vida La vida tiene sorpresas Y la vida es así, Cupita ¡También tiene sorpresas! ¡Sorpresas tiene la vida! ¡Pero nosotros! ¡Seguimos llevando buena música! ¡Seguimos avanzando! ¡Sin detenerse! ¡Sin desmayar! ¡Y esto es para Cicobaza! ¡Y se dice! ¡-Ey! ¡Nos vendamos dos! ¡Nos vendamos dos! ¡Tu enfermito me quedaba, amor! ¡Solitario en la vida! ¡Sresano a los solitarios! ¡Sin queriendo de mi madre! ¡Por la culpa de la muerte! ¡Por la culpa de la muerte! Solito, solito Y piqueta y cometece dos Para sufrir en la vida ¿Qué dice la bachita cervecera? Aquel es mi refugio Diariamente sufrimiento Diariamente sufrimiento Señor Ar, lo tengo fiel Ya tenemos en el cielo Un ángel que nos ilumine el camino Para todas las personas que ya nos dejaron ¿Quién es el cielo? Siempre le damos sus bendiciones ¡Sí, sí! ¡Salud señores! ¡Salud! Por este reino brindemos Por este reino disfrutemos de esta maravillosa fiesta ¡Wepa! ¡Wepa, Wepa! ¡Muera, carito! ¿Qué eso dice? Tu infelito me quedó Por este reino brindemos ¡Qué triste, qué triste! Señor Ar, lo tengo en mi mano a ver Por la culpa de la muerte Por la culpa de la muerte ¡Súscate! ¡Muera, carita! 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 que era Acha, señor Vitoriano Banco, señora Claudia, Pablo Tijo, que picante con bendecido para sufrir en la vida, la que no es mi refugio, diariamente sufriré, diariamente sufriré. Madrecita, Madre mía, ¿dónde estás que no regresas? Ya bastante enhorabuco, necesito un poco de suelo, necesito un poco de suelo. No quisiera recorrer los días que yo viví, junto a mis hermanitos llorando, no lo pasé. No quisiera recorrer los días que yo viví, junto a mis hermanitos llorando, no lo pasé. Eso sí, bailando, no lo pasé. En el cielo están, señor Juan Cancapa Quiste, señora Teodora Acha Quisocapa. Desde el cielo, que ilumina a tus hijos. Y ahí está, señor Fidel, señora Vigilia. ¡Vamos ahí, vamos ahí! Señor Victoriano Banco, señora Claudia Pacotico, salud, señor Euterio González, Cáceres. Para eventos K. Para la red de San Diego. Y las manos arriba, todo el mundo. Las manos arriba. ¡Eh, eh! Los brazos arriba. ¡Sí, sí! Las manos arriba. ¡Eso sí! Y todo el mundo saltando. Saltando, saltando. ¡Eh, eh! Saltando, saltando. ¡Sí, sí! Saltando, saltando. ¡Solta chiquita! ¡Solta! ¡Solta chiquita! ¡Solta! ¡Solta flaquita! ¡Solta! ¡Solta verdita! ¡Solta! ¡Solta! ¡Eso! ¡Defenden! ¡Caya Viri! ¡Benecer a los añadireños! ¡Y un abrazo para ustedes! ¡Para familia Sanco! ¡Nuestra familia Sanco, salud! ¡Para familia González! ¡Cáceres! ¡Para familia Acha! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los Guerreros del Perú! ¡Salud! ¡Solamente con los cerveceros! ¡Solamente con los cerveceros! ¡Oye la fiesta y sucede! ¡Se permite tomar! ¡Se permite brindar! ¡Pero no se permite llorar, señores! ¡Porque esta noche es noche de alegría! ¡Noche de celebración! ¡Tampa! ¡Señor Fidel!- ¡Señora Virginia Fri! ¡Mátima León! ¡Y adelante! ¡Agometiraler! ¡Sí! ¿Qué te importa si yo tomo? Si no me busco mi planta, no tengo a nadie que me controla En ese tiempo se acaba, la nuestra termina, no hay culpa de tus ojos, no hay culpa de los cachos ¿Qué te importa si yo tomo? Si no me busco mi planta, no tengo a nadie que me controla En ese tiempo se acaba, la nuestra termina, no hay culpa de tus ojos, no hay culpa de los cachos Estás llorando y a mi chico, lleno, 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 lleno Yo también me siento como este mal rato, porque te amaba cuando te va Así, así, vomita Arriba las manitas, los brazos arriba, las manos arriba Eso sí, siempre con la caridad, de los generos del Perú, ya más internacionales Adelante nuestro amigo Marí Hoy dice, en nuestro gran matrimonio, con nuestro gran amigo Fidel Y una vigilia, estamos en Cobaza, Puno ¿Qué te importa si yo tomo? Ya no tengo a nadie que me controla Hace tiempo, se acaba, la nuestra termina Por culpa de tus celos absurda Por culpa de tus celos absurda ¡Cantemos! ¡Fuerte, fuerte! ¿Qué te importa si yo tomo? Ya no tengo a nadie que me controla ¿Qué dicen los fronteros? Hace tiempo, se acaba, la nuestra termina Por culpa de tus celos absurda ¡Venemos, venemos fuerte, dice! Ya no me busques más Ya no me busques más Ya no me busques más Hace tiempo, se acaba, la nuestra termina ¿Qué dicen los fronteros? ¿Qué dicen los fronteros? Yo también lo siento ¿Cómo? Este fronteros no Parque te amaba con todo el mar Yo te quise con el... ¡Arriba las manitas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los brazos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los brazos arriba! ¡Eso sí! Para la gente más alegre que está tomando su cerveza ¡Se lucha, se lucha! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Chacias, papá! ¡Sí, sí, sí! ¡Señor Fidel! ¡Sí, que está bailando, mi compañero de Dios! ¡Sí, sí! ¡Justo! ¡Tus peños de gente! ¡Gracias, señor Fidel! ¡Muchísimas gracias! ¡Jantemos ahora! ¡Todos! ¡Dice! ¿Qué te importa si yo tomo? Que no tengo a nadie que me controle ¿Qué te importa si yo tomo? Hace tiempos he quedado en el rostro de mi lado Por culpa de tus celosas ¿Qué te importa si yo tomo? Que no tengo a nadie que me controle ¿Qué te importa si yo tomo? Hace tiempos he quedado en el rostro de mi lado Por culpa de tus celosas Eso sí, eso sí, por la celosa Ya no me busques más, ya no me bajes más Estás llorando, ya no tuve Ya no hay una chiquita Yo también me siento Que te importa yo Porque te amaba junto del mar Yo te pise yo en el corazón ¡Los manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los manos 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 arriba! ¿Qué te importa si yo tomo? Que no tengo a nadie que me controle Ese tiempo se acaba Y el nuestro ha terminado Por culpa de tu celos azul ¿Qué te importa si yo tomo? Si yo me busco ahorita No tengo a nadie que me controle Ese tiempo se acaba Y el nuestro ha terminado Por culpa de tu celos azul ¿Qué te importa si yo tomo? Si ya no me busques más Si ya no me lo estás Estás llorando y ya no te importa ¡Los chilenos! Si yo también me siento Estás llorando y ya no te importa Llegó a las solteras ¡Los chilenos! 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 Ángelito, mira cómo baila Ángel, mira cómo goza Ángel, mira cómo baila Ángel Y esa vueltita, vueltita, y esa vueltita, vueltita, y esa vueltita, vueltita Suavecito, suavecito Y abajito, abajito, abajito Y como baila Ángel, y como goza Ángel Y como baila Ángel Así se baila Ángel Canadaría Quiro Ramos, con cariño Esa manchita cervecera está tomando sí o no Primicia Como muestro Sí, esta es una primicia Un lanzamiento mundial Para ti, cobaza Para ti, un acento Porque amamos lo que hacemos Porque amamos nuestra música indina Porque somos Y seremos Orgullosos de nuestro perú querido ¡Adelante, agumita, adelante! ¡Sí, sí! ¡Salud! Esa bonita canción Para todos los enamorados Los corazones decepcionados por amor Para mi gente de Coasapuno Cantemos todo el mundo Lo nuevo Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo ¡Dicen! ¡Sí, sí! ¡Dónde, no! Amorcito Cariñito ¡Privisión! ¿Y dónde, dónde te has sido? ¿Por qué te has sido? ¿Por qué te has sido? Amorcito ¡Dicen! ¡Dicen! Cariñito ¡Dicen! ¿Y dónde, dónde te has sido? ¡Salud, chicas! ¡Salud! ¡Sí! Cuando en día tiendo a pensar La noche tiendo a sorrir Me dan nada de esperar ¿Qué están haciendo? Cuando en día tiendo a pensar La noche tiendo a sorrir Me dan nada de esperar ¡Gari, ven los manitos con el pulmón! ¡La mano hacia arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los huesos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡La mano hacia arriba! ¡Eso sí! ¿Dónde están, señor Fidel? Señora Virginia, ¡salud! ¡Los recién asados! ¡Los recién asados! ¡Sí! ¡Sí! ¡Combianos Internacional! ¡Producciones Salazar! ¡La gente de Tuti! ¡La gente de Cañay! ¡La gente de Cibayo Chagueta! ¡La gente de Cibayo Chagueta! ¡La gente de Cibayo Chagueta! ¡Eso sí! ¡La gente de Cibayo Chagueta! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Bayan! ¡¿Qué está haciendo?! ¡Aquí está! ¡A las 3, sí! ¡Así será, Cibica! ¡¿Qué estará haciendo, hijo?! ¡La conciencia, la conciencia! ¡Váyan! ¡La conciencia, pata! ¡La gente de Cibayo Chagueta! Amorcito, cariñito, ¿dónde, dónde te has ido? Amorcito, cariñito, ¿dónde, dónde te has ido? ¿Por qué me detrás de sonido? El día te ando a pensar, la noche te ando a soñar, ¿dónde, dónde estarás? El día te ando a pensar, la noche te ando a soñar, ¿dónde, dónde estarás? Ahora estaré, llorando así, ahora estaré sufriendo por ti, así mañana tú no harás, Con mi amorcito tú sufrirás Sí, sí Ahora estaré ganando así Ahora estaré sufriendo por ti Y así mañana no lo hagas Con mi amorcito tú sufrirás ¡Muévete! Así, así ¡Muévete! No seas así ¡Muévete! Así, así ¡Muévete! 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 ¡Familia Azadera! ¡Familia Armcha! ¡Familia Múdica! ¡Familia Quizú! ¡Quién va! ¡Ay, ángel! ¡Y ese pasito! ¡Y ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Suavecita! ¡Familia Colombia! ¡Muévete! Esa es cinturita, esa es cadera, esa es cadera Y esa es cadera, cintura mami, cintura Cadera mami, cadera, cintura mami, cintura Ahora sí, mire cómo va la rona, mire cómo va la rona Mire cómo va la rona, mire cómo va la rona Sobecito, abajito, sobecito, abajito, abajito, abajito Y ese pasito, pasito, y ese pasito, pasito, y ese pasito, pasito El látigo, el látigo Y ese pasito es el serrucho, Ángel Y ese pasito es el serrucho Se salvaron los serruchos Se salvaron los serruchos Familia Acha, familia Murga ¿Dónde está la gente de Cobaza que levante la mano? En el mundo mágico de nuestra música Hay un artista que brilla Que brilla con luz propia El ángel Fumita ¡Closador! Porque no te pone el ojo ¡Pone la bala! ¡Está bonito, saco! ¡Oye! ¡El vino del perdido! ¡Dice! ¿Qué me pasa, no? Solo estoy llorando Es por ti, mi amor Solamente por ti, chiquita ¡Dice no! ¿Qué me pasa, no? Solo estoy tomando Es por ti, mi amor Y ese pasito Hace cuatro días Hace cuatro días Tomando un beso Hace cuatro días Sí señora Solo por tu culpa Mi grata mujer Los chaleos son los chaleos Hace cuatro días Tomando un beso Solo por tu culpa Mi grata mujer Son cuatro días Son cuatro días Que estoy tomando Solo por tu culpa Mi grata mujer Solo por ella Solo por ella Ahora dice Son cuatro días Por ella, por ella Voy a tomar Por esa, por esa Voy a brindar Por ella, por ella Voy a tomar Dos cervecitas nada más Solo por ella Solo por ella ¿Qué me pasará? Cantemos todos Solo estoy llorando Es por ti, mi amor Solo por ti, chiquita ¿Qué me pasará? ¿Cómo dice? Solo estoy tomando Es por ti, mi amor ¡Familia, caro, tío! ¡Familia, caro, tío! Hace cuatro días Tomando un beso ¡Familia, caro, tío! ¡Familia, caro, tío! ¡Familia, caro, tío! ¡Familia, caro, tío! Solo por tu culpa Y grata, grata mujer Nos vamos al Cusco Nos vamos a desfilar, Cusco Nos vamos a... 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 Chumbivillas Puedes irte ya Si no me amas Puedes irte ya Te puedes retirar si quieres Puedes irte ya Díselo Si no me amas Puedes irte ya Solo esta cantina Que el testigo será Así, así, así De mis sufrimientos Por un mal amor Gracias Solo esta cantina Que el testigo será ¡Se luchó, se luchó! De mis sufrimientos Por un mal amor Con esa mala mujer Con esa la manchita Más alegre ¿Dónde está? La mancha más alegre ¿Dónde está? La mancha más alegre ¿Dónde está? La mancha más alegre ¡Ana! ¡Ana! ¡Arriba las manitos! ¡Ara! ¡Nos brazos arriba! ¡Koros, caros! ¡La mano es arriba! ¡Koros, caros! Ahora sí En un beso de cerveza Ahora sí que se escucha En un beso de cerveza Ven, ven, no para morirme Olvidaré te para siempre Ven, ven, no para morirme Olvidaré te para siempre Olvidaré te para siempre Así es, ilumina ¿Dónde está la gente más alerena que está tomando? ¡Cheleros arriba! ¿Dónde está? ¡Cheleros arriba! ¿Dónde está? ¡Cheleros arriba! ¡Los cheleros! En este besito de cerveza Quisiera tomar veneno ¡Salud, Miguel Maldi! ¡Échalo! En un beso de cerveza Quisiera tomar siempre A ver, a ver En un beso de cerveza Quisiera tomar siempre ¡Ajá! 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 Ven, ven, no para morirme Olvidaré te olvidaré te olvidaré te olvidaré te olvidaré siempre ¡Sacate de mi mente, chiquita! ¡Ajá! Ven, no para morirme te olvidaré te olvidaré siempre Olvidaré te olvidaré siempre ¡Son así! ¡Ruena así! ¡Ruena menina! ¡Cuál es la voz este bonine gracia dice! ¡Usted dice! Yo no tengo patria y madre, soy solito, yo no tengo patria y madre, soy solito, yo no tengo quien me diga de dónde está el pan de los hijos. ¿Dónde te fuiste mujer? Yo no tengo quien me diga de dónde está el pan de los hijos. Señor Fidel, señora Virginia, feliz matrimonio, felicidades. Yo no tengo patria y madre, soy solito, yo no tengo patria y madre, soy solito, yo no tengo quien me diga de dónde está el pan de los hijos. ¿Dónde te fuiste mujer? Yo no tengo quien me diga de dónde está el pan de los hijos. ¿Dónde está el pan de los hijos? Familia Campio, es así. Para la familia Sonco. Familia. ¿Dónde está la familia Sonco? Familia Anco. Para la familia Acha. ¿Dónde está la familia Acha, salud? Familia Quispe. Nos vamos amigo, gracias. Emilio González. Nos vamos Covaza. Hasta la próxima mi gente, Covaza. Hojas secas de la coca, adivíname la suerte. ¿Cómo dice, cómo dice? Si en verdad me está queriendo, o quizá me está engañando, o quizá me está engañando. Saludos a ustedes, saludos a ustedes. Cervecita, licor amargo, tu solito eres testigo. ¿Dónde está la charita, señores? Testigo de mis sufrimientos, que me agotan esta vida, que me agotan esta vida. Si en verdad, sin llorar. Si en verdad, ella me quiere, o quizá me está engañando. Si en verdad, ella me quiere, o quizá me está engañando. Si en verdad, ella me está engañando, o quizá me está engañando. Cervecita, licor amargo, tu solito eres testigo. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Testigo de mis sufrimientos, que me agotan esta vida, que me agotan esta vida. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ay, mi juventud, mi pobre juventud, de tanto sufrimiento, así no se acaba. ¡Sí, sí! Ay, mi juventud, mi pobre juventud, de tanto sufrimiento, así no se acaba. Eso sí, cuenta, suena. ¡Ahora! Gracias, Guaza. ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos vamos! Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Prontito estará remoralesando. Dios mediante. ¡Sí! 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 ¡Cuenta, sin agua en la ciudad, papá! ¡Sí! 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 Muchísimas gracias, amigos. Gracias. ¡Gracias, señor Virginia! ¡No, gracias! Señor Virginia. Gracias, corporación. Nada más de atención. Dos gracias. Pero no es tan Gumya, tiene alegría. lumbería para melos de los precios ya Godwin. Una atención más. Y always gracias. Una atención más. Y anotas gracias. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Los maloditos! ¡Zapateabitos! ¡Qué rico! Gracias señores Para la gente de Coaza ¡Salud hermanos, salud! ¡Leónito! Para la familia Flores Carrio ¡Salud! ¡Los guerreros del Perú! ¡Bueno! Para la familia Flores, ¡salud! Para la familia Flores, ¡alto! ¡Definidamente! ¡No hay dudas! ¡Aquí está! ¡Lo mejor de lo mejor! ¡De nuestra música Correquíto! ¡Sí señor! ¡Cubica Casador Guerreros! ¡Del Perú! ¡Chomás Internacional! ¡Gracias a la señora vamos amigos! ¡Gracias! ¡Gracias Coaza! ¡Gracias amigos de Coaza! ¡Gracias! 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 Que yo andaba llorando Y llorando por su aleñón Sufriendo por su aleñón Llorenda, sufriendo Solamente por ella Muchositos de altas funas Nunca le cuentes a nadie Que andaba llorando Que andaba sufriendo por ella Por ella sea que no falle ¡Aleva siempre, Cobraza! ¡Sí, sí! ¡Aqucha, salud! ¡Salucha, saluducha! ¡Gracias, amigos, gracias! ¡Tronto volveremos! ¡En la próxima inminución, gracias! ¡Volverme, Cobraza! ¡Volverme, Cobrazado! ¡Seguimos creciendo! ¡Que sé! ¡Que hechas de tantas funas! ¡Será el vino con Mari! ¡Nunca le cuentes a nadie! ¡Gosa, goza, goza, goza! que yo andaba llorando, y llorando por su cariño, sufriendo por su cariño. Pero si la manchita va a ser alegre, la mancha va a ser alegre, que el grupo va a ser alegre, la mancha musulmé, la mancha chelera, la mancha cervecera. ¡Salud! ¡Sí, sí! ¡Nos ganan horas, señores! ¡Gracias! ¡La gente viene a Dios, gracias! ¡Familia Carpio! ¡Eso sí! ¡Salud, chef! ¡Toma y brinda con tu vomita! ¡Rainy Wars es de los géneros del Perú! ¡Díselo! Cobaza está lloviendo, Cobaza está lloviendo, y la lluvia que cama, montará. ¿Por qué? 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 Por mi malo santo y el amor, por mi malo santo y el amor. ¡Bócate, Gabi! Me voy, me voy de tu lado, ingrata sin corazón Mañana cuando me vayas, llorándote dejaré ¡Sí, sí! Me voy, me voy de tu lado, ingrata sin corazón Mañana cuando me vayas, llorándote dejaré ¡Eso, sí! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Gracias, Dios Gracias, Cosa Gracias, señor Fidel Y a la Virginia Gracias, nos vamos, muchísimas gracias ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima, amigos, nos vamos, gracias Dios me le bendiga A cada uno de ustedes, gracias Nos vamos, gracias ¡Qué bonito, qué sabroso! ¡Qué bonito, qué bonito, qué sabroso! ¡Goyena, sabían a mi compadre, Yasmania, Yasi y sus chicas de fuego! Yasmania, Yasi y sus chicas de fuego Mi palzano, gallena ¡Vuelta! 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 ¡Nos estamos bailando! ¡Bailando! ¡Nos estamos gozando! ¡Gosando! ¡Nos estamos bailando! ¡Bailando! ¡Gracias! 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 Gracias hermanito Troisito, Edwin, Anaí Y el Mikey Gracias Angelito, gracias Ronald, gracias Gracias hermanito ¡Hasta la próxima! Gracias amigos de Tobasa Yo los bendiga siempre, gracias papá Gracias, permiso Profesional